Es decir, el juez no tiene un expediente como en el sistema tradicional en la mano para poder revisar sus instancias y valorarlas, no lo tiene, lo tiene la Fiscalía. En ese sentido, esa es la razón por la cual el diseño procesal, estoy hablando de por qué está diseñada así la ley, el diseño procesal no le permite en esta etapa intermedia al juez cuando se reclasifica un delito en el escrito de acusación presentado por el fiscal, pues ponderar si esta reclasificación tiene o no eco exactamente en los datos de prueba recabados durante la investigación, porque el juez no tiene el contenido de esos datos de prueba, los desconoce, no los tiene a su mano, no tiene el expediente. Esta es la lógica del por qué cuando el juez recibe el escrito de acusación y hay una reclasificación, no tiene atribuciones ni para admitir, aprobar, desaprobar, o es decir, valorar en general. ¿Qué tan común y qué porcentaje se dan estas reclasificaciones de reclasificación de la Fiscalía? Bueno, tendría que revisar el caso, no tengo el dato, pero me comprometo a revisarlo con todo gusto. El tema entonces aquí ahorita es responsabilidad directamente de la Fiscalía esta reclasificación del delito. Bueno, es una atribución que tiene el Ministerio Público de reclasificar el delito una vez que va a generar la acusación, y una vez que se acusa, es responsabilidad del juez darle trámite a esta reclasificación que viene contenida en un escrito de acusación, ese escrito se da vista a todas las partes y después se convoca a una etapa intermedia, ya pasada a la fase escrita, y de ahí se programa la audiencia de juicio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuánto tiempo se resolverá este juicio? Bueno, hay que recordar qué sucedió. Sucede que el Ministerio Público presenta en este o cualquier otro asunto un escrito de acusación donde reclasifica.